Amigos, en el vídeo de hoy trataremos de superar el abismo más difícil jamás creado por la franquicia de Joyoverse. El abismo de los lamentos, el abismo de los lloros, el abismo donde varios millones de free-to-plays perdieron la poca cordura que les quedaba y acabaron encerrados en un manicomio. Ya sé que habrá gente superdotada en los comentarios diciendo Pero Tana, si yo lo pasé la primera, está re fácil, capo. Vale, ya sé que tú eres un semidios creado a partir de un fragmento de uña de un mapache albino. Pero lo cierto es que gran parte de la comunidad está teniendo problemas. Incluso yo mismo que tengo los personajes bien invertidos, tardé varios intentos en descubrir cómo se hacía. A continuación os mostraré cómo conseguís superarlo al mismo tiempo que os voy dando algunos tips y consejos que os puedan ayudar. Dicho esto, estoy pensando en hacer otro vídeo de abismo analizándolo en profundidad. Pero para ello primero necesito practicarlo un poquito más. Así que ven ahora mismo a Twitch que cuando veas este vídeo seguramente estén directos soltando alguna que otra lágrima. Pero antes de comenzar me gustaría preguntaros algo. ¿Qué tal lo estáis pasando en este abismo? ¿Os está resultando difícil? Os estaré leyendo desde las sombras mientras monto a caballo con Diluc y espero porque te suscribas. ¿Y eres protogemas a precio de pollos? Ahora en Instant Gaming podéis comprar tarjetas de Playstation más baratas y juegos para cualquier plataforma con descuentos increíbles. De hasta un 70%. Tana te lo agradecerá. Y sus waifos también. Os dejo el link en la descripción. ¿Qué pasa banda? Muchas risas por el chat estoy viendo y es que es la segunda vez que grabamos esta intro porque antes no lo he puesto a grabar. Estamos por aquí otra vez en el abismo de vuelta. Lo intentamos el primer día sin saber muy bien cuáles eran los mejores equipos para cada planta. Cuando nos enteramos ya de que Crepitar era lo que funcionaba correctamente en la parte de abajo. ¡Conclusión! Vamos a intentar el abismo de nuevo con un par de equipos. Abajo Crepitar y abajo un equipo de Intensify. Muy intenso como mi chat. Primera parte que vamos a utilizar banda. Fizzle, siempre en mi equipo. Kazuhita que podría reemplazarse por una sacarosa. Como tercer personaje vamos a poner a la que chingona. Que podría ser una Raiden porque pega como papá borracho. Me dijeron que no utilizase esa expresión así que... Y para el cuarto estaba dudando entre poner a Baizu y poner a la gata. Pero la gata gente se ganó mi corazón. Ya visteis el último vídeo y lo que sucedió con ella. Así que vamos a poner a la gatita que ya le hemos subido los talentos y los tenemos 1-8-8. Para la segunda parte vamos a poner a señor Chinkyu. Chavalito de las pataditas voladoras. Chan Lin, besto de PSPiro in the Abyss. Lo vamos a acompañar con Najida. Y luego vamos a poner también a señor Boken a Boken, señor Benito. En este equipo he equipado prototipo ámbar en Najida. No tenéis por qué hacerlo. Pero bueno, como es una sala complicada la primera y se recibe bastante daño. Prototipo ámbar os puede ayudar. Así como tips. Si no, pues ponerle un Favonius o ponerle un arma de crítico. Lo que os dé la gana. Igualmente, si no tenéis a Najida podéis utilizar lo que os he dicho. A Baizu, a Yao Yao, al Tabibito y también serviría. ¿Ok? Deséenme suerte. Si puedo, mientras tanto os voy a dar unos pequeños tips de lo que he estado practicando un poquito. Y yo qué sé. Gente, vamos a comenzar. Primer tip aquí. Siempre os digo iros al fondo. Pero no fondo fondo. Porque a veces se buguea. Entonces más o menos por esta zona. Vale, nada más que le deis a comenzar salís corriendo hacia atrás. Vale, tiramos hasta aquí. Poro, 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 poro. Vale, voy a ir a por ellas, gente. Ah, nada más. Si no venís vosotras voy yo. Poro, 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 poro. Vale, juntamos aquí a las maquinitas. Poro, 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 poro. Oye, ¿tú qué haces ahí? Oye, creo que me han cagado, ¿no? Una de las máquinas creo que no ha venido. O estoy viendo mal. No sé. Poro, 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 poro. Oh, qué placentero. Tips aquí. El único tip que os puedo dar es que matéis primero al de hidro. Que de hecho me lo dijisteis por aquí el primer día. Creo que fue alguien del chat. Porque si matáis al hidro ya nos van a congelar tanto. Así que lo mejor es quitarte al heraldo hidro ese lo antes que puedas. No sé cómo es la manera de hacerla perfecta. O sea, tipo yo, tú, te pones a correr, esquivas y intentas sacarlo lo mejor que puedas. Comenzamos. Vamos por aquí, venga. Le metemos a estos un poquito de verde. Eh, por favor. Ulti. Benito, cosas. Tiramos ulti. Chaldín, cosas. Guoba. Vale, bien. Bien. No sé dónde posicionarme. Creo que por aquí estamos bien, más o menos. Marcamos, esquivamos. Estoy esquivando, aunque no se vea nada. Vale, bien. Tenemos ulti. Nice. Sin Q. Patadita. Patadita. Esquivamos ahora con la ulti. Bien. Más o menos. Esquivamos aquí. Uf. Nos ha pegado, pero bueno, más o menos esquivamos. ¡Ey, ey, ey! Cuidado. Ok. ¡Wow! ¡Ulti, Benito! ¡No mueras! Nada, lo que pega a mi Benito. Dios. Es buenísimo. Vale, bien. Buen clepitar. Buen clepitar. Buen clepitar. ¿Huele? Vale, estás clepitado. Y a ti te vamos a matar con Najida. Dale, 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 Najida. Que aprenda. Toma. Cabrones. No sois nadie. Bueno, banda, pues ahora sí que sí. Primera parte terminada. Vamos a por la segunda. ¡Banda! Aquí, bueno, puedo que decir. Ya sabéis que si le aplicáis una gran cantidad de electro, pues el pollo se estunía, se cae al suelo y ahí le haces... Pongo un orejudo y te lo cargas. Vale, así que nada, tirar cosas. Vale, tiramos esto. Kazuha cosas. Escudo de Kirara. Ulti de Kirara. ¡Qué chingona! Se ha puesto salvaje. Ok. Bien. Ulti. Bien. Perfecto. ¡Ay! Ulti de Kazuha, se me olvidó. La ponemos ahí, no pasa nada. ¡Curu, curu, 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 curu! Vale, ok. Písel ahora. Escudito. Nos llega para la ulti, sí, perfecto. Y... ¡Curu, curu! ¡Curu, curu, 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 curu! ¡Lo que pega! ¡La que chingona, ¿no? ¿Qué he tocado aquí? No me acuerdo. Ah, la... 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 Sí. Manifestación pinche de electro, gente. Vamos a ver qué tal se nos da esto, ¿no? Ok, tiramos todo de aquí. Necesitamos hacer el mayor daño posible al principio. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo come la manifestación? ¿Cómo come? ¿Cómo come la manifestación? ¿Cómo come? Vamos a cargar un poquito de ulti. Ponemos aquí al WoW ahora. Vale, medio esquivamos como podemos. ¡Uy, Najida, cuidado! Ya mueres, hija. ¿Dónde está? Pero bueno, ¿dónde fuiste? No me hagas esas cosas que me asusto. ¡Ah, corre, corre! Tiramos ulti. Para evitar daño. Sacamos WoW porque es buenísimo. Esquivazo. Vale. Pegamos con... Doña Magdalenas. Dale, dale, dale. A huevito. ¡Ah, ah, ah! No, que... No te mueras. A ver, nos sobra tiempo, ¿eh? Relajaos, gente. Calmaos. Yo diría hasta cargar las ultis un poquito para la siguiente sala. Bueno, WoW hizo su trabajo. Onda. ¡Ok! Pues segunda parte facilita. Ahora viene lo chungo, gente. Y es que no sé si vamos a poder decir el... Con los siguientes dos bichos. Que eso se complica la cosa. Hemos llegado a la parte la cual yo quería evitar a toda costa. Pero ha llegado el momento de enfrentarse a ella. A veces, gente, en la vida salen adversidades. Pero no pasa nada. Si las conseguimos superar saldremos más fuerte de estas. Aquí, como tip, solo os voy a decir que recéis a Diosito Joyoverse. Porque la verdad que aquí los dos lagartos se complican a veces. Creo que con un equipo de Hyperbloom sería más fácil. Incluso con un permafrost yo creo que te los puedes ventilar bastante rápido. Pero bueno, hemos optado por este equipo. Nos gustan un poquito las cosas más complicadas. Como tip de posicionamiento, os voy a decir que si os ponéis detrás del bicho hidro al principio. Podéis quitaros un poquito del daño, ¿no? Igualmente, bueno, tenemos a Kirara con su escudo. Así que veremos si aguanta el escudito de Kirara con 40k de vida. Yo le tengo fe. Venga, va, gente. Empezamos con el escudito de Kirara, ¿eh? Aquí detrás de este, para evitar daño. Ponemos esto. Kazuhita cosas. Bien. Necesito la ulti de Kirara, por favor. Vale. Kuru, kuru. Kuru, 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 kuru. Ok. Pegamos un poquito. Vale, seguimos teniendo el escudo de Kirara, ¿eh? Cosa que me agrada bastante, banda. Nos lo ponemos otra vez. Lo tenemos. Que ching. Dios, lo que pega, kuru, kuru, este team. Ah, ya lo matamos. Jude. Estamos en falla. Detrás, detrás de este, detrás de este. No, 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 no. Vale, ok. Aquí se nos ha ido un poquito... Se nos han separado, ¿eh, banda? Vamos a poner azul. Mejor. Vale. Tiramos esto. Tiramos esto. Kuru, 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 kuru. Ay, no tengo escudo. Kirara, ayúdanos. Uy, mi cazuja. Al borde de la muerte. Vale, escudito de Kirara. Ok. Kuru, 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 kuru. Ok, uno menos. Uf, 8 a 29. El tiempo un poco pocho, ¿eh? No sé qué tal. Vamos, acaba con esto. ¡Ah! Vale, de tiempo un poquito. Kuru, kuru, suski, suski, melandruski. No sé si nos va a dar tiempo para el último pendejo de aquí, ¿no? Eh, banda, aquí poco que deciros igual, ¿no? O sea, os voy a dar el pro tip que nadie sabe, que es el de... El escudo piro lo rompemos con hidro. El escudo acuático, acuoso, lo rompemos con najida. Y el escudo de hielo lo rompemos con Benito y Chanlin. Síganme para más consejos, ¿eh? Que son bastante útiles. No sé si me va a dar tiempo, ¿eh? Al igual tenemos que reiniciar porque en la segunda parte de antes se nos ha torcido un poco la cosa. ¡Ven aquí, pendejo! Ok, le tiramos todo. ¡Uoba! Bien. ¿Pero tú quién eres, amigo? ¿Quién te conoce? ¡Uf! ¡Le estamos poniendo fino! ¡Uf! Vale, aquí necesitamos hidro, gente. Hidro. Hidro, por favor, sin Q rompeso. Eso es. Vale, vaporizamos esta ulti. Patadita. Patadita. ¡Oh, qué bonito! Vale, rompemos el escudo con Benito. Nah, gente, pues este es facilísimo. ¡Bueno! ¡Ah! Yo decía que no me daba tiempo. A ver, lo hemos superado. Creo que este abismo, ya después de haberlo completado, la dificultad está en los Curucurus de antes, ¿vale? En los dos lagartos esos extraños. Y yo creo que es más difícil incluso la primera sala, con los heraldos, que tampoco es que sea complicada, es como que son molestos. Igualmente, trataré de hacerlo con equipos más free to play todavía o en vuestras cuentas próximamente. Me despido. Gran vídeo. Lo hemos conseguido, banda. Pensaba que hoy no salía, pero bueno, salió. Un besito, un abrazo. Suscríbanse, activa la campanita, denle like y vénganse por aquí por los directos que estamos siempre haciendo este tipo de cositas. ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Gracias por ver el video.